Chicos, así es, como leyeron en el título, lamentablemente, esto es una trágica noticia para el Perú, esto es mi último video, no lloren por favor, ya he tomado una decisión, ya no voy a volver a subir videos gente, pero por este año nomás P. Chicos, estamos aquí en una partida de CTW, captura gana, y esta vez hay que hacer un video antes de que termine el año, porque lo estoy grabando el 31. Chicos, estamos aquí en la primera partida, me acabo de meter, ay no, 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 ya está, niño, niño, y dale, empecemos. Chicos, que cuentan, ya se acaba el año, hoy día se acaba el año, a la noche. Ok, acá va a entrar una partida que ya va a acabar, porque están sacando doble me parece, pero no se a mí, ahí a mí va el tabú. Ay, ay, acá fue, un momento, ah, ya, no se arreglamos. ¡Marí! Chicos, nos ganaron, lamentablemente perdí. Bueno gente, ahora sí, vamos a ir al mapa de INT, un mapa demasiado buen nerdo para rushear a los pavos, vamos a sacar doble, y si no saco doble, nada pasa. Bueno, es hora de sacar el poder del pan, ok, what the fuck, son, por qué no funciona esto, what the fuck, momento, what the fuck, ah, ya funciona, jeje, vamos gente, acá yo no pongo ni un bloque, porque, nada, para qué, solo un guía, y ahora vamos a hacer esto, 3, 2, 1, momento, epicardo, ué, qué épico tenía esto, gente, ok, che, amigo, yo quería hacer lequina a este tipo, oh, amigo, amigo, momento, what the fuck, acá acaba de pasar ahí, y de un hit creo que me matan a este tipo, ¿qué? Me cago en todo, no me lo creo, no me lo creo, momento, what the fuck, qué mal gente, yo que quería hacer, team, yo que soy una persona bondadosa para, y me mataron, jeje, ok, ok, no me bugues, por favor, Steve, no me bugues, vamos a sacar, vamos a sacar, la poderosa doble, con los poderes de Brandon, festejero por año nuevo, con su gorrito navidad, momento, soy un pan panetón, jeje, ok, como, uy, 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 sol, ok, wow, amigo, estuve practicando hacer esas cosas, y creo que sí dio resultado, de verdad, uy, 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 what the fuck, mi amigo, oye, amigo, what the fuck, no me movía, pensé que era yo, y no, y dijo, what the fuck, ok, esperamos que no me saliera doble, ok, voy a sacar doble, ok, tengo que tener miedo, la verdad, a ver amigo, que están haciendo aquí, por favor, vamos a irnos por acá, jejeamos un poquito de baile, anda pa, que merenda amigo, rica protección que se aventaron acá, padre, y vamos a dejar un poquito de doble por acá, porque, porque me tengo que ir por el medio, para matar al que tiene la doble, la verdad, no te voy a metir mi pana, me voy por acá, me voy a dar alta vuelta, porque sé que el de la, ¿qué? ¿cómo me dio ese hit? no, amigo, ¿cómo puedes? me mataron, chicos, les fallé, maré, y ahora nos van a sacar doble, ok, no, hay oportunidad pa, ¿qué onda pa? ¿qué onda? hola, 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 oiga, mira, nadie me agarra, soy invisible, Brandon invisible, momento Brandon existe, momento Brandon paraguayo, no, amigo, re hit, a ver, ok, fuck, un hit y me manda a volar, ay, dime que entro, dime que entro, dime que entro, por favor, no, ¿dónde está la doble? fuck, 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 no hay doble, maldición, ¿y ahora qué haremos? piensa, Brandon, ¿qué tenemos que hacer? piensa eh, vamos a ir por la, si, van, ay, pensé que había doble ahí, marí, hola, a ver, vamos a intentar ir por doble de nuevo, ¿qué onda gente? ¿están haciendo spawn kill? ay, se la llaman la de trueno pa, ay, ah, nunca se pongan en F5 gente, puede salir mal, bueno, gente, vamos así, a rushear, pa, aunque perdamos, lo importante es, ganar, no, mijo, es divertirse, brother, que grande que es dos steeps, no sé que acabo de decir ahí, tenemos que ir a primero por acá, 360, tu que, ay, no, no, no tengo ahí, parece, hacemos un poquito de brisley por acá, bloque, 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 360, mal hecho, y casi me caigo, que grande que soy, vemos como se pelean, bloque, 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 momento, comer gap, momento, comemos gap, momento, huir de los steeps, y por último, lo logramos, escapamos de la dinamite, ya, ok, corran, chicos, mi team lo va a lograr, marí, no quiero que lo logren, digo, ¿qué? vamos a salir así de frente, sin, ok, que grandes, que grandes, que grandes, agarro esto, sin gaps, sin nada, voy a ir corriendo, tu que, salto aquí, salto allá, otro salto acá, pongo un bloque, pongo otro, bueno, no puse ningún bloque, ahí está, la va a lograr, que grande, se va a caer, hola, corre, 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 no me ve, lo agarran al full diamante, brandon pasa por desapercibido, salta, se cae, muere, va a morir, brandon, no, le van a ganar, no, y le ganaron la doble, va, ending, brandon no puso la doble, bueno, vamos a jugar una dos partidita más, y dale, sigamos, a ver si tenemos un poco de suerte y sacamos la doble, miren, ya estaba a punto de llegar, pero fallé, perdón, gente, así que les bailo, ya está, y hicimos el baile, de, de la proecidad, así nos convertiremos en pro, y sacaremos doble, ponemos un W por acá, otro W por acá, otro K, me fallé, y saltamos, otro W por acá, me paso por acá, me paso por acá, me paso por acá, me paso por acá, porque, ay, chaval, me quedo por acá, voy a pasar la defensa, nadie me ve, soy invisible, soy el profesor camufli, hago esto, acento, hago un Disney, por acá, hago un Disney, hago un Disney, ¡ay, me caigo! por acá soy inmécil, me caigo, me caigo, ok, saca, saca, ahí me elegant,ón, agujamos nuestra doble, a ver, ok, ok, no, tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar, si no gano, digo, adiós, hay dos rangos, bueno, tres, dos Steps, que á ноos, hago esto, chaval, hago esto hasta acá, nadie me ve, ay me pego, no me pego, tengo que hacer un Groob Luch, ok no, fuck, como nada, ya mio, what the fuck, ay corre, ay ya mio, wow, wow, como vean estos steeps, que grandes estos steeps, ah, ay, 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 madre mia, ay tengo poca vía, nada, no, no, no conmigo a por qué miedo que me tienen, soy una vergüenza gente, momento SAT, momento SAT de la semana, y así es gente, ya no voy a volver a subir videos este año, bueno, quizás sí, si logro editar otro más, lo subo el 31 a la misma hora que es, ok, momento, pro player competitivo torneo, así es gente, soy pro, me caigo de los puentes, a ver, a ver, a ver, hay demasiada gente por acá, y no sé cómo me dio el hit este tipo, así que vamos a ir por acá, le volpamos a este de acá, ok, qué onda, qué onda, qué onda, un kaneki amigo, momento Taku, ok, no sé qué pasó ahí, pero soy Gil, y después son papá, un poquito más y me voy a ver a mamacoco, no, 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 que tengo que ver, eso es gente, momento ultra instinto, papá papá papá, este no lo va a cantar porque, si me canto, papá, 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 okey me voy a tocar como está, golpe, 8 balco luchamos, padre, fallamos, en el camino admin, con 2 jogo luchy, 2 gluch, ajé, lo dije malo, me lo sé, hall идado debris, Ay amigo, corre, 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 ok, pasamos con un Steep, el Steep no nos de, el Steep le falta, tiene miopia el Steep, ok, los Steep tienen miopia, ahí están los lentes, y entramos, 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 gente, entramos, ok, agarramos esto rápido antes de que nos salga el roble y perdamos, y así es como perdamos, gente, lamentablemente perdimos. Mari, y ahora, que haré, bueno chicos, espero que les haya gustado este último video, denme like si les gustó, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que les llegue cuando suba un video, y nada, dentro otro, a Darry, no tenía otro el tipe, bye bye. Gracias por ver el video.